Les voy a contar que anoche varias mujeres fueron reconocidas con un premio que resalta el gran desempeño y su trayectoria como mujeres mexicanas. Ahí estuvo mi querida Jacqueline Andere, Mara Patricia Castañeda, Marita, que bueno, Ana Lajevska, y todo esto sucedió en este evento, vamos a ver. Ah, de una muñeca muy... La muñeca más famosa del mundo reconoció a varias mujeres por su aportación a las artes, la moda y el entretenimiento. Ana Lajevska aclaró si recientemente atravesó por una crisis matrimonial. Ay, no, no, al contrario, no, estoy más enamorada que nunca, me llevo increíble con mi esposo, me acompaña a todos los lugares que él puede, estoy sumamente feliz, felizmente casada y disfrutando de mi matrimonio. Sí, he tenido una racha de trabajo fuerte, pero no importa, el día tiene muchas horas. Durante dicha premiación, Paulina Goto presentó el primer sencillo de su próximo material discográfico como solista. Que se llama Mi Corazón es un País, es un tema de Carlos Lara, y estoy súper emocionada, es un tema divertido, mágico, que estoy segura que les va a encantar a todas las chavas. Mara Patricia Castañeda, directora de Televisa Espectáculos, fue otra de las galardonadas. Sí, Andrea, muchísimas gracias, la verdad es que sí estoy muy contenta de que me hayan tomado en cuenta para recibir un Barbie Award en este año, en el 2015, porque bueno, pues son mujeres que han hecho cosas muy, muy importantes. Puso punto final a la ola de rumores que rodean su ruptura matrimonial. Ya es un divorcio porque se ha manejado como separación y no, es un divorcio ya legal, y pues no, no hay nada que hablar al respecto, no tengo comentarios de eso. Sí, quiero agradecerle a todos mis compañeros de la prensa, a todos nosotros los reporteros, a todos que somos compañeros, digamos, o colegas, que más que colegas somos una familia. Y agradezco todos los cuidados y los apapachos que han tenido conmigo y ese cobijo. La verdad es que me siento, me siento muy bien, estoy, estoy bien, estoy bien. La primera actriz, Jacqueline Andere, reveló que desea plasmar sus memorias en un libro. Pues mira, de alguna manera sí me gustaría, y lo he pensado muchas veces, pero si no pones realmente las cosas como fueron, tampoco es muy válido, ¿no? Por lo pronto, contar anécdotas con compañeros que hemos pasado, buenas, malas, este, mil cosas. ¿Te imaginas en cincuenta y tantos años? Hoy para ti, Andrea García.